Ya estamos de regreso. Bueno, León tendrá un festival internacional de violonchelo el próximo mes de agosto. Las actividades continúan en la ciudad, en la cuestión cultural. Y es un gusto recibir aquí a Cristina Ponce Torres, quien es chelista ella, integrante de la Orquesta de Cámara de León, además organizadora del evento, junto con Pedro Ramírez, que también participas como organizador. Bienvenidos, Cristina. Muchas gracias, buenas tardes. Y bueno, ¿primera vez hasta donde yo tengo noticia o estoy muy desinformado de un festival internacional de violonchelo? Así es, es el primer festival internacional de violonchelo que se organiza aquí en la ciudad de León. Y casi me atrevo a decir que a nivel nacional. Sí, ya no recuerdo específicamente. Quizás participando chelistas en otro tipo de cosas, pero un festival de violonchelo. ¿Cómo lo has pensado? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Cómo se va a desarrollar? Bueno, tenemos una parte que es la parte académica. Se abrió una convocatoria a nivel nacional para invitar a jóvenes violonchelistas en formación, y profesionales también, a participar en las masterclass que se realizarán. Con maestros que vienen. Con maestros que vienen a León. Nos acompañarán la maestra Mónica del Águila, violonchelista mexicana también, que viene de la Ciudad de México. Los maestros Jacqueline Jorge y Roberto Gómez, que ellos son cubanos. Viene el maestro Iñaki Echepare, que es de Irún, de España. Y el maestro Samuel Maynes Vidal, que en este caso el festival toma su nombre. Bueno, hemos decidido, o decidí, llamarle Samuel Maynes Vidal en honor, como un agradecimiento a su labor que ha hecho en el repertorio violonchelístico. Bueno, México tiene una gran tradición en chelo, ¿no? Tenemos aquí a Carlos Prieto, que además es miembro del Seminario de Cultura Mexicana, y a veces viene por acá a platicar. Un día lo entrevistamos en San Francisco del Rincón, imagínate. Así ya, acude con frecuencia a San Francisco del Rincón, sí. Bueno, son clases magistrales, pero aparte habrá actividades para el público. Habrá talleres también, dentro de la parte académica habrá talleres, habrá conferencias, habrá una presentación discográfica, bueno, editorial discográfica, de los 90 estudios para violonchelos solo de Samuel Maynes. Precisamente. Y habrá conciertos, toda la semana tendremos conciertos. ¿El chelo como instrumento solista o solamente? Como instrumento solista, y se presentará en cuarteto, cuarteto de violonchelos, dúo de violonchelos, la orquesta de cámara acompañará al maestro Iñaki Echepare, se estrenará dos conciertos para violonchelos y orquesta de Samuel Maynes Vidal. Tendremos también la clausura, será ya con todos los violonchelistas, los jóvenes que participarán en los talleres. ¿O sea, una orquesta de violonchelos? Sí, aproximadamente 40 o 45 violonchelistas. Bueno, se tocarán varias piezas del maestro Samuel Maynes, se tocarán una gavota de Bach, el concierto de Haydn para violonchelo y... originalmente es para violonchelo y orquesta de cuerdas, pero hay una adaptación para ensamble de violonchelos. Entonces va a ser... Sí, es muy interesante. ¿Dónde serán los conciertos públicos? Bueno, los conciertos... Tenemos dos sedes. Una es el Auditorio Mateo Herrera, en el que los conciertos serán sin costo, abiertos. ¿Dentro de esas fechas del 1 al 6 de agosto, toda una semana? ¿Cómo se distribuyen? Se distribuyen el martes 1 de agosto, es la inauguración, que se llevará a cabo en el Mateo Herrera. El viernes 4, si no me... Es 4, ¿verdad? Viernes 4 de agosto, el Cuarteto OVNES también será en el Mateo Herrera. El sábado 5 tendremos varias actividades, ese es el día más lleno de actividades al público, que serán... Bueno, a las 12 del día tenemos una clase maestra, será una masterclass abierta al público, quien quiera acompañarnos a escuchar a los jóvenes que van a participar en esta clase y que los maestros, bueno, darán sus opiniones y sus observaciones. Después, a las 5 de la tarde, tendremos ahí mismo, en el Mateo Herrera, la presentación editorial discográfica de los 90 estudios para violonchelo. ¿Y quién los grabó? Los grabó Iñaki Echepare. Cabe mencionar que el maestro Echepare ha sido, pues, una pieza importante en la promoción y difusión de la música del maestro Samuel Maynes. Y ese mismo sábado, a las 7 de la noche, tendremos una charla-concierto, que va a estar muy bonita, porque se va a hablar sobre el violonchelo desde el barroco a lo contemporáneo. El instrumento en sí mismo ha evolucionado, ¿no? Sí, sí, bastante. ¿Con las épocas? Bastante. Y, bueno... Físicamente uno los ve igual en el barroco que la contemporánea, pero sí tiene... Tienen sus diferencias, sí, claro que sí. Y en la construcción también. Entonces, bueno, hemos invitado al maestro José Maldonado, que es un constructor de instrumentos, que él es de la ciudad de Aguascalientes. Y, bueno, va a venir, va a dar un taller también del cuidado y el mantenimiento del violonchelo. Y, finalmente, bueno, el sábado va a hacer esta conferencia donde va a hablar sobre las diferencias de la construcción y cómo ha ido. El constructor de Aguascalientes. El constructor de Aguascalientes. ¿El maestro Maynes tiene algún tipo de actividad? Sí, va a dar clases. ¿Clases? Va a dar masterclass también. ¿Lo dirige, por ejemplo, su propio concierto? Va a dirigir el concierto, el último concierto. ¿Que este es el domingo? Domingo 6 de agosto a las 12 del día. ¿En igual en el auditorio? En el Mateo Herrera, sí. En el Mateo Herrera, sí. Que tiene un cupo no tan amplio, entonces habría que estar pendiente. ¿Y la entrada es gratuita? La entrada es gratuita, sí. Hay que recoger sus boletos en las taquillas del auditorio Mateo Herrera. ¿Se puede con anticipación? Sí. Bueno, para ganar lugar. Y, perdón, los otros dos conciertos que vamos a tener van a ser en el Teatro Aurora del Instituto Oviedo. Ah, muy bien. Pero hasta allá, hasta lejos. Sí. Vamos a procurar irnos. La presa. Sí, está. Pero creo que es un auditorio muy bueno. Sí, tiene una excelente acústica. Una excelente acústica. No tiene nada que pedirle al Mateo Herrera. ¿Y cuándo son actividades? Son el miércoles 3 y el jue... No, miércoles 2 de agosto y jueves 3. El miércoles 2 de agosto se presenta el dúo Chelito Lindo, que está conformado por la maestra Mónica del Águila y Cecilia Pérez Urias. Y el jueves se presentará la Orquesta de Cámara de León, de la cual soy integrante, y se tocarán los dos conciertos para Cuerdas y Belonchelo. Sí, Belonchelo y Orquesta de Cuerdas, del maestro Samuel Maynes. Bueno, ¿y cuánta gente se ha registrado? Tomando en cuenta que además es un evento que, como tú misma dijiste, es por primera ocasión en León y en México, muy probablemente. Me imagino que sí hay buena convocatoria. Sí, Pedro, por favor. Bueno, quiero comentar antes de contestar tu pregunta que el proyecto, el festival está integrado, digamos, de dos partes. Una parte que es la parte, digamos, de profesionalización, en la cual se intenta cubrir las necesidades de muchos músicos violonchelistas que hay en la República y que hay también en la región. Entonces, hemos recibido ya, contestando tu pregunta, mucha participación, incluso son siete, ocho estados de la República, de donde vienen participantes de violonchelos de todos los niveles, en proceso de formación, profesionales, estudiantes. Y bueno, ellos se van a dar cita en el festival, dividiendo las actividades. Digamos, en la mañana van a estar tomando sus clases y los talleres que se ofrecen para ellos. Y en la tarde ya podrán asistir a los ensambles del concierto y en la noche a los conciertos que se presentan. ¿Para ellos tiene costo? Para ellos, no. Los asistentes que participan en las clases, ¿no? Ah, no, sí. Sí, hubo una inscripción. Sí, hubo una inscripción. ¿Hay todavía posibilidades de inscribirse, aunque ya está muy próximo? Ya está saturado la asistencia como participantes, es decir, en las masterclass, para que revisen sus piezas y tengan contacto con los maestros, pero todavía se pueden inscribir como oyentes. De hecho, algo muy interesante del proyecto es que se planea invitar a las orquestas locales, las juveniles y las infantiles que hay en la ciudad, para que ellos puedan asistir como oyentes y, bueno, puedan también tener, digamos, el acercamiento... Sobre todo a quienes tocan el chelo. Sobre todo a los chelistas. En esta primera edición del festival está dedicado precisamente a los músicos de este instrumento, precisamente por la necesidad... Yo quiero comentar, la maestra Cristina Ponce ha trabajado desde el Centro Musical Ponce en la formación musical desde hace ya casi 30 años, ¿verdad? Entonces, durante todo este tiempo, pues, ha detectado la necesidad o ha detectado necesidades y ha conocido muchos músicos chelistas que, bueno, pues, a fin de cuentas, el proyecto principalmente es para eso. Lo que se ve son los conciertos, ¿no? Abiertos a todo público, pero la parte del programa de estudio está dedicada a ellos precisamente para que tengan una posibilidad de acceder a una... Bueno, que complementen, digamos, sus estudios con las actividades que se presentan al festival. Las masterclass con chelistas que son de renombre internacional además de talleres que complementarán su formación. Entonces, eso es muy interesante. A ver, Cristina, y pláticame cómo surge la idea que a mí me da mucha curiosidad porque un primer festival de chelo en León y qué instituciones te están apoyando o si estás navegando tú solita, ¿cómo le has hecho? Bueno, es una idea que ya vengo masticando de muchos años. La realidad es que haciendo memoria y hasta he preguntado a mi gente cercana, me atrevo a decir que hace 30 años yo era la única que estudiaba el violonchelo. Yo empecé a estudiar el violonchelo, vengo de una familia de músicos y parecía que mi destino era el violín, pero afortunadamente no lo fue. Y decidí... Hay mucho menos chelistas que violinistas o que violistas. Sí, pero es que mi padre es violinista, entonces tuve que empezar por el violín a fuerza. Entonces, bueno, empecé a estudiar el violonchelo y yo era aquí la única que tocaba el violonchelo y en la Universidad de Guanajuato pues habíamos como dos o tres, ¿no? Nada más. Entonces, bueno, en el 2011, no sé, no es cierto, en el 2007 yo tuve la oportunidad de ir a unas masterclass con Iñaki Echepare en el Conservatorio de Celaya. Y pues fui, conocí el trabajo de Iñaki y en algún momento me surgió la idea, dije, no, lo tengo que invitar a Leona que dé clases a mis alumnos. Mis alumnos no van a venir a Celaya, ¿Tú das clases particulares? Yo doy clases particulares, doy clases particulares en mi academia y doy clases en la Escuela Municipal, en la Luis Long, sí. Y bueno, participo en el proyecto de la Orquesta Trinitate. Ah, bien. Y bueno, por aquí. ¿La vas a invitar a participar a la orquesta? Sí, claro, sí, claro. Mis alumnos de ahí, por supuesto, están contemplados. Y bueno, pues al conocer a Iñaki, obviamente conocí la música del maestro Samuel Maynes. ¿Qué edad tiene el maestro Maynes? Maynes debe tener unos 54 años. Es un hombre joven. Es un hombre joven. Y muy productivo, porque tiene una cantidad de obras, ¿verdad? Impresionante. ¿Y él se dedica mucho a componer para el cello? Para el violonchelo, sí, porque él estudió el violonchelo. Él es cellista. Él es cellista y participó en las orquestas en Filarmónica Nacional, si no me equivoco. Y bueno, la cuestión es que cuando yo, cuando Iñaki viene y presenta aquí a León el cello show, las piezas cello show de Samuel Maynes, surgió la idea de invitarlo a León, a Samuel. Ahí fue mi primer contacto con él. Entonces, digamos que también tiene una intención de homenaje, además de festival. Sí, por supuesto. Y actividades académicas. Por supuesto, sí. Sí, entonces desde el 2011 que ha venido Iñaki. Ojalá si se pudiera, dado que va a estar una semana, lo podamos invitar al programa y hacerle una entrevista a lo largo de esos días que va a estar aquí. Sí, aquí va a estar. Ojalá que sí. Nos ponemos de acuerdo, por supuesto. Muy bien. Y aprovechando. Sí, y aprovechando. Y así fue como surgió. En algún momento yo le dije a Iñaki, estas clases que estamos ahorita haciendo aquí, necesitamos que ya se conviertan en algo más, en un festival. Esa fue mi primera idea. Le dije, se tienen que llamar Samuel Maynes Vidal, el festival. Y me dijo, bueno, pues suerte, hazlo. No sabes en la que te metes. Sí, no. Así como que me dijo, sí, mucha suerte. Y pues aquí nos vemos, ahí me avisas. Y el año pasado que él vino, porque tenemos varios proyectos con Iñaki, entre ellos está la grabación de los tres conciertos para violonchelo y orquesta de cuerdas, de Samuel. Y este... ¿No está grabada su música en buena medida? No. Gran parte de su música la ha grabado Iñaki. Y en este fin de semana nosotros grabamos los tres conciertos. Esa fue nuestra tarea de este fin de semana. Y, pues bueno, entre los proyectos que teníamos, pues yo ya traía la idea del festival, el festival, el festival, el festival. Y en enero, en enero todavía yo estaba con que hay que hacer el festival. Y fui buscando apoyos. Se me fueron... ¿Encontraste instituciones? Fui encontrando instituciones. ¿Participa en ICL? No, el ICL no participa. ¿Alumna de Luis Long? Aunque soy maestra de Luis Long, no participa en ICL. Tiene muy poco presupuesto. Sí. ¿Y el Fórum Cultural? Pero participa en el Fórum Cultural. Participa en la Universidad de Guanajuato, este Campus León, sede, Fórum. Participa en el Instituto Oviedo. Muy bien. Y, bueno, hemos tenido apoyos de algunos regidores, algunos diputados, para solventar, ¿no? Menos más. Sí. La gente que invita. Turismo de León también los ha apoyado. No me contestaste cuántos participantes se han inscrito. Sí. Hasta el momento, bueno, ya contemplando la cantidad de maestros que tenemos, se han inscrito, saturadamente son 36 alumnos que participan en las masterclass. Que además, un número mayor sería difícil de manejar. Sí. Sí, sería muy difícil de manejar un número mayor. También son 12 oyentes que se inscribieron viendo la convocatoria, más 20 aproximadamente de las becas que se extendieron a las orquestas locales. 70 personas. Entonces, es muy importante para nosotros recalcar que el programa, pues, está... ¿Niños de 30 te están con estas becas? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y de otras orquestas de la ciudad? También. Sí, entonces, de la Imagina y del Centro Fox también. Entonces, es muy importante recalcar esa parte, ¿no? es un programa de estudio y de profesionalización en el cual los participantes, pues, puedan complementar sus estudios con el festival y, obviamente, pues, la parte festiva de los conciertos que están abiertos a todo público. La parte más lúdica. Ya, antes de terminar, ¿alguna página web o alguna página de Facebook donde pueda la gente consultar? Sí, por supuesto. ¿No nos quedamos con todo en la memoria? Sí, ¿no? Estamos en, bueno, en Internet, en la página oficial es fibsamavi.com y en las redes sociales. Ahora vamos a repetirlo, fibsamavi.com Las iniciales Samuel Maynes Vidal. Samuel Maynes Vidal. Ok. Samavi, con un B. Y en Facebook estamos en arroba fibsamuelmaynesvidal y en Twitter en Instagram igual. FIB es Festival Internacional de Vida Nochela. Sí. Por las iniciales, Samuel Maynes Vidal. Muy bien, que se podrá buscar también así en Google. Pues, muchísimas gracias. A los dos, mucho éxito. Quedamos en eso, la posibilidad de entrevistar a nuestro Maynes Vidal. Y quizás a Iñaki, si se puede. Sí, por supuesto. Y le damos más seguimiento a esta actividad en León importante. Pues, gracias, felicidades por la iniciativa y ya cuajó la idea. Y los esperamos por ahí. Ojalá siga por mucho tiempo, ¿no? Sí, los esperamos. Yo voy a una pausa, regreso en un minuto.